El tala salado o tala de burro es un arbusto muy ramoso con espinas. Las flores son blancas y el fruto es una valla globosa, amarilla o anaranjada. Las aves comen el fruto como el naranjero, pero también comen las hojas como el cortarramas. El macho tiene la frente y la parte ventral castañas, bandas blancas en las alas. La hembra ventralmente canela estriada. El macho de la bracita de fuego se caracteriza por el copete rojo y blanquecino alrededor de los ojos. El canto es suave y trinado. Cada cierto tiempo me bajo del auto para sacar fotos de flores, insectos y nidos. Vaya polenta es suave y cintas. Quezca, lo pecan. Quiere ramos con espinas. Quiere ramos. Quiere ramos. Quiere ramos. Quiere ramos. El brucuyá es una enredadera de tallo muy ramificado y flores muy llamativas. El fruto es una valla o boide que contiene semillas rodeadas por un arilo carnoso rojo. Varias aves comen las semillas de esta planta, una de ellas es el ventebero. La monterita de cabeza negra es blanca, con la cabeza negra en el macho y gris en la hembra. Se alimentan de insectos, semillas, frutas y hojas. El pirincho es muy conocido y abundante. Le gusta entreabrir las alas y poner el dorso hacia el sol.